Armando Huet, secretario de salud del gobierno del DF, afirmó que es muy bajo el riesgo de presencia del ébola en la capital del país. Sin embargo, dijo, se mantiene la alerta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, fue detenido en un operativo en Torrón, Coahuila, sin que se disparara un solo tiro. Las autoridades ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos en México y 5 millones de dólares en Estados Unidos por su captura. México y Honduras se enfrentan este jueves en un partido amistoso de fútbol que servirá de preparación para sus compromisos del año próximo. El encuentro usted podrá seguirlo en vivo por aztecadeportes.com y Azteca 7 a partir de las 19.30 horas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.